Dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. A Pura Murga, aquí elegido por Celeste, que está bailando con los championes arriba del escritorio. Y ya tenemos la primera comunicación de la jornada. El día de hoy vamos a hablar ni más ni menos que con Paco Manrique, diputado nacional de Unión por la Patria, secretario adjunto de ESMATA. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo le va? Hola, buenos días. ¿Cómo le va? Bien, bien. Acá andamos. Bueno, el presidente, podemos decir, que logró sus objetivos primarios, que no son menores, que es aprobar la ley base, que le llaman ellos, y el pacto de mayo, que fue en julio, etcétera, etcétera. O sea, eso impone un escenario, no sé si nuevo, pero un poco más claro en cuanto a las posibilidades del gobierno, de ciertas fortalezas, al menos en cómo armó un tejido para conseguir esos votos y esas presencias. Pero a su vez, bueno, hay gobernadores que no fueron, está una parte del gremialismo que por suerte quiere seguir peleándola, y usted tiene que ver con eso. Bueno, en primer lugar, no sé si el presidente está logrando lo que quiere. A ver, si repasamos las medidas económicas, si repasamos los objetivos económicos que el presidente se planteó, todavía no pudo conseguir ninguno. Porque el déficit cero lo consiguió declarando un default interno, la inflación está dibujada, todo lo vivimos a diario, no puede conseguir los préstamos necesarios para levantar el cepo, o sea que éxitos económicos todavía no tengo ninguno. Éxitos políticos. Claro, yo le agrego una cosita. Yo creo que tiene un éxito económico que es que pulverizó el poder adquisitivo de los salarios, y que eso es algo buscado por él. Bueno, bueno, a eso vamos. Éxitos políticos son relativos. Porque los éxitos políticos de él son la degradación de la calidad de vida de los argentinos. Y va a traer consecuencias. Son éxitos relativos porque las consecuencias que van a traer no van a ser buenas, y políticamente va a pagar un costo enorme. Creo que el presidente no está ubicado en la realidad que vive la sociedad argentina, pero él sigue hablando y sigue gobernando para una pequeña parte de su electorado, porque no todo su electorado comparte la realidad que hoy él le está mostrando. Así que bueno, como vos dijiste, nos tenemos que organizar, este movimiento obrero, la política, empezar también a construir una alternativa política que vuelva a enamorar a los argentinos, y que nos dé la posibilidad de volver a gobernar para solucionar los problemas que la sociedad tiene. Paco, creo que coincidimos en la lectura de lo que es mi ley, a qué viene, qué busca, y que en definitiva es más fácil destruir que construir. Entonces, no significa que sea él un estadista, sino que yo considero que está teniendo en sus objetivos, que es cambiar, no sé si ha logrado todavía cambiar la matriz definitivamente, porque eso quizás se lograría con una dolarización, que esperemos que no llegue. Pero bueno, en seis meses pulverizar el salario, sí creo que no lo hizo ningún gobierno en la Argentina en las últimas décadas, y todos imaginábamos que eso no se podía hacer. Tratemos de abstraernos, lo cual es muy difícil, ¿no? Antes de estos seis meses pensamos que en la Argentina no se podía hacer un gobierno tan brutal. Y se está pudiendo. Entonces, no es para rasgarse las vestiduras quizás, pero sí es para entender qué es lo que quieren hacer ellos y qué es lo que podemos hacer nosotros como campo popular, como trabajadores y demás, porque por supuesto que hay que construir una alternativa que enamore y demás, pero eso suele llevar un poco de tiempo, y esta gente está muy decidida a romper todo justamente en ese tiempo, me parece. Bueno, a ver. Claro que nadie piensa y sigo pensando que planes económicos de esta naturaleza que deterioren la calidad de vida de los argentinos y a tanta velocidad no se puede traccionar en la Argentina. Obviamente hay una porción de la sociedad que todavía no entiende o por ahí los que no entendemos somos nosotros. Acá no podemos hacer valoraciones de la sociedad de un lado o del otro porque mi ley también es producto de nuestros errores. Si eso no lo comprendemos con claridad, difícilmente podremos conducir a la gente cuando la gente entienda y vea que la cosa no va más y salga a expresarlo a las calles, porque esto va a terminar así. Entonces la dirigencia sindical, la dirigencia política para estar a la altura de las circunstancias y conducir un conflicto de tamaña naturaleza tiene que tener una unidad de concepción muy profunda, tiene que tener una comunicación permanente con cada uno con los sectores que representa. A esto hay que ponerle un freno. Obviamente todos esperamos un freno dentro de lo normal y natural, que es la política. Porque acá hay un actor que todavía no entró a la cancha que ya debería haber entrado, que es la justicia también. Porque tampoco podemos tener un presidente que haga lo que está haciendo, que exprese como se expresa y nada pasa. Mario, buen día. Aldana Somoza lo saluda. ¿Por dónde cree que tiene que venir ese freno? Bueno, recién mencionaba la justicia y también pienso en el rol de la CGT. Ayer el gobierno convocó al triunvirato de cara al Consejo de Mayo. Pensando en el escenario que se viene y teniendo en cuenta que recientemente se aprobó la Ley Bases y la reforma laboral con todas las consecuencias que va a traer esa reforma a nivel estructural. Sí, bueno, la CGT tendrá, si decide participar de esas reuniones, bueno, tendrá que ir con una posición muy clara, que quede establecido que nosotros no compartimos la forma de que él entiende la economía en la Argentina, donde los trabajadores somos los que más tenemos que sacrificar para que la riqueza se distribuya entre cinco personas. Y el que avisa no traiciona. Entonces, yo no estoy en contra de que la CGT vaya, siempre y cuando arriba de la mesa pongamos claro que no estamos de acuerdo con estas políticas económicas, explicarle cuál es nuestro pensamiento con respecto a la economía, al desarrollo, al crecimiento de la nación. Y, bueno, si eso no se da, que también quede claro que vamos a enfrentar todas las medidas que se quieran tomar al respecto, que ya se están tomando. También la CGT tiene que hacer un análisis, que lo está haciendo, ahora el 25 va a haber una reunión de consejo directivo, vamos a hablar de estas cuestiones, y, bueno, también hay que tener una estrategia para poder contener esto. No sirve nada más que el paro y la huelga, y la movilización. Acá hay que ver otras alternativas, aparte de la calle, que es importante, también tenemos que empezar a traccionar de otra forma. Porque este presidente tiene una inconsciencia tal que nada le importa, ¿entendés? Nada le importa. Entonces, pelear contra alguien que a nadie le importa no es una pelea tradicional. Bueno, habrá que encontrar nuevas formas, y ojalá el presidente reflexione, cosa que no creo, pero bueno, la esperanza siempre la tengo, que las personas cambien. No le pido que cambie de idea, pero sí que entienda que el camino que quiere recorrer a lo único que va a llevar es a una conflictividad ascendente difícil de controlar. Estamos hablando con Mario Paco Manrique, diputado nacional de Unión por la Patria y secretario adjunto de ESMATA. Decíamos algunas cosas que logró mi ley para sus intereses y para los intereses que representa. Pero igual, más allá de eso, hay muchas turbulencias, porque estamos viendo un dólar desbocado, y no es que nos preocupe el dólar desbocado porque queremos comprar dólares, porque no es el caso. Pero somos argentinos y sabemos que más temprano que tarde eso termina yendo a los precios. Entonces, empezaron con una devaluación brutal, ya no les alcanza a ciertos sectores, o no aceptan más que no les alcanza este dólar a algunos sectores, presionan para una devaluación aún mayor, el mercado, entre comillas, parecería que la está haciendo. ¿Cómo ve usted ese escenario? Sí, lo veo exactamente como vos lo relataste. No soy economista, pero yo entiendo que los actores que apoyaron a mi ley, que lo respaldaron, que le dieron estructura, bueno, hoy quieren cobrar esos favores, quieren que se devalúe, mi ley no lo puede hacer, quiere que se libere el cepo, mi ley no lo puede hacer, quiere que libere el dólar, mi ley no lo puede hacer. Y como no lo puede hacer, como lo dije en la Cámara de Diputados, muchos de los que ellos rasgan la ventidura van a ser los pedros y los juguetes. ¿Viste? Algunos lo van a desconocer, otros lo van a traicionar. El círculo rojo, todos los grandes capitales, cuando las papas empiezan a quemar, le van a soltar la mano y le van a destrozar la economía, como lo hicieron con todos los gobiernos que no los favoreció. Yo, entonces, vuelvo a reiterar, mi ley no es un hombre político, no vino de la política, no sabe lo que es gobernar, es un hombre de la televisión, de los medios, es un rostar como él dice. Y bueno, es producto de malas políticas que hemos hecho en todos lados. Todos los partidos tradicionales fuimos castigados en las urnas. Y bueno, pues eso nos obliga a reordenarnos, a repensar y obviamente a prepararnos para hacer alternativa política en el futuro. Paco, hace pocos días vimos en Francia cómo se dio vuelta a un escenario que parecía casi imposible, hubo una unión de sectores para enfrentar a la ultraderecha. Acá estamos ante un gobierno de mi ley que es de ultraderecha, que es negacionista, que promueve un modelo de colonia, que Argentina vuelva a ser una colonia. Deberíamos, por lógica, poder armar un frente más grande. Ahora, uno empieza a sacar, a anotar los porotos en el Congreso y es Unión por la Patria y la Izquierda y muy difícil rascar, entre comillas, alguien de otro lugar. ¿Qué le pasa? ¿Esa es la sociedad argentina o son los políticos o son algunos políticos argentinos? No, yo creo que es la política. La sociedad corre por dos carriles. Lamentablemente, mi ley la grieta la transformó en una lucha de clase. Hoy, una lucha de clase. Están los de arriba, los de abajo, en el medio cada vez menos gente. La clase media cada vez es más castigada, cada vez desciende más y obviamente en algún momento eso se va a hacer sentido. Después, los intereses políticos, las construcciones de mayorías, en las cámaras, en donde sea. Y pasa por la falta de claridad ideológica de los políticos y a la gente lo único que le puedo reclamar ahí es que, bueno, si yo voté a una persona que después representa una ideología y después vota al revés con la excusa de que hay que apoyar a un gobierno o un gobierno que va en contra de todo lo que vos profesaste toda tu vida, bueno, si la gente lo vuelve a reciclar en elecciones que venidera también la gente va a tener que empezar a entender que el voto es una herramienta importante, no es algo que no ejercés o lo ejercés caprichosamente. yo creo que Milay va a ser una, es una gran experiencia de crecimiento democrático, ¿no? Porque quiere hacer posta la democracia, pero a la gente democráticamente le va le va a enseñar de que, viste, votar con bronca es votar a su verdugo, este, no digo que nos conformemos y digamos votemos el menos malo, pero la gente debe entender que no solo su responsabilidad es poner el sobre en la urna, sino después lo tiene que defender todos los días y si hay que ir a protestarle al que voté y le tengo que ir a protestar, entonces yo creo que va a haber un antes y un después después de Milay en política y en valoración democrática en nuestra sociedad, Milay la está destrozando, lamentablemente. Ojalá, ojalá así suceda y que los resortes empiecen a aparecer cuanto antes, por lo menos para menguar el daño que está haciendo. Sí, seguramente, los resortes van a venir, yo creo que tanto el peronismo como el radicalismo van a tener que reformularse y volver a hacer lo que éramos antes, acá muchos criticaban el bipartidismo pero hoy con la atomización política que hay entran estas confusiones donde aparecen estos personajes que no están capacitados para ejercer el poder y bueno, eso pasa porque la gente perdió referencia política clara, que hay que volverla a construir. Bien, bueno, Paco, le agradecemos mucho la comunicación y vamos a seguir en contacto a lo largo de un año que va a estar movido. Sí, lamentablemente va a ser movido, pero bueno, siempre tratando de construir lo mejor para la gente y que lo podamos lograr hacerlo en paz. Muchísimas gracias otra vez. Un abrazo. Un abrazo. Fue Mario Paco Manrique, diputado nacional de Unión por la Patria y secretario adjunto de ESMATA. Todos los días en la web. Unión por la Patria